No hay pregunta molesta Tras el sorbo de una quira en la mesa Y es que nada fue en balde Para ofrecer tu cara más amable Y para Ringo Siempre es domingo Y para Ringo Siempre es domingo Sabemos que a los demás Les preocupa el tema de la edad Pasar desapercibidos Tener barriga y el ombligo caído Y para Ringo Siempre es domingo Y para Ringo Siempre es domingo No hay nada más Genuíno Hay que viajar Casi siempre es submarino Pensar en verso Bajo una sombrilla Ir a bautizos Y dejar las peladillas Y para Ringo Y para Ringo Siempre es domingo Y para Ringo Siempre es domingo Y para Ringo Y para Ringo Y para Ringo